¿Jugamos al Tutti Frutti? ¿Cómo es? Uy, yo soy buenísimo. Es por categorías, hay que buscar una palabra, primero se dice una letra. No, no se dice, se elige al azar. Lo estás explicando para la mierda. Sí, sí, empezamos. Vos parame. A. 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 ¿Estás bien? Lo tenés que frenar, forros. Basta. Zeta. Qué letra, poronga. Vamos. Colores con zeta, que es tipo qué color me imagino yo. Igual no tiré los dados todavía. Basta para mí, basta para todos. Vale, ¿pero qué? ¿Los tenías escritos ya? Color zafiro. Amarillo. Dejalo, dejalo. Color zanahoria. La zanahoria no es un color, es naranja imbécil. No, la naranja es otro color, el zanahoria existe, sí. A ver, países, samibia. ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Qué te merendaste? ¿Un mapamundi? Zelanda, la nueva. Es al revés eso, una más y vas a ver. ¿Nombres? El mío, Luis, ¿te olvidaste? ¿Cómo es? Sara, Zulema. Cecilia. Dale. Animales, zorro. Es una mierda este juego. A mí me gustan los perros, ¿dibujo uno? No, no, no tengo nada. Sapo. A vos te voy a romper la cara. Es triste, es triste, es el que salta, el sapito. ¿Cuándo es que le tenés que pegar a alguien? ¡Ahora!